el agua de panela la bicicleta me siento después o antes de una carrera y depende de la carrera ayer estaba en una carrera de cross country la primera que había ido no la termine porque nada, muy técnica, muy duro muy explosiva no se no no había como hecho una prueba de la pista antes como para saber como era y si la había hecho no se si iba a participar en una carrera de cross country hágale de una con toda llegue de ultimas lo que sea no termine lo que sea que pase es muy no se son muy buenas me parece una cosa en las primeras carreras en las que participo siempre no se la frecuencia cardíaca o siempre antes de una carrera no se estoy como muy digamos ansioso por el inicio de la carrera como me va a ir y esa vuelta y nada no se como calmarse para mi seria una cosa que me ayuda a calmarme es hablar con otras personas antes de iniciar la carrera no se con los que están en la misma linea antes de iniciar la carrera eso como que me ayuda un poco a calmarme esa vuelta y no es normal ver la frecuencia cardíaca como en 110 pulsaciones por minuto cuando uno no esta haciendo ningún tipo de ejercicio entonces no se deberia ser como 60 o 70 no se si afecta al desempeño pero de todas formas una cosa es lo que en general para mi lo que no piensan antes de la carrera y una cosa es como sucede la carrera entonces nada para mi no se me parece muy bueno competir y no se no se bueno no se es para gente que no se hay que caerse hay que darle duro no se bueno se va a dar cuenta cuando participe pero no se cada carrera es diferente y no se las expectativas eh de lo que vaya a pasar y eso eh si es la primera carrera que va a participar y eso en general se va a dar cuenta de que eh puede que no sea lo que esperaba y eso eh nada eh con respecto a como tal la carrera de ayer eh nada eh hice por lo menos la pista hice dos vueltas y eso eh me pinche eh que mas me paso me caí como cuatro veces pero todo bien no hice unas bajadas que había ido a la pista antes pero no me había dado como miedo y todo de hacer y las hice en esta vez en unas me caí obviamente y en otras las baje bien como sea lo que haya que hacer eh no se con toda no se como que la adrenalina hace que uno haga otras cosas que no es capaz de hacer en el entrenamiento y eso entonces nada ya no se a pesar de que no termine ni nada no se me siento como mejor en el sentido de que eh nada me puedo caer lo que sea nada voy a continuar entonces eh eh me metí en una categoría como muy expertados para mi entonces voy a buscar categorías más suaves por lo menos si mientras mejoro bastante en ciclometalismo en cross country y eso y vamos a ver como me sigue llendo y eso gracias por ver igual que carbohidratos así en agua y dormir bien chau